Bien, como sea, como había dicho en el estado, llegué prácticamente a la K, a la ciudad de Tarma. No ha sido fácil, la verdad. Algunos lo traigan como suicidio, hasta yo mismo lo puedo tirar como eso, porque prácticamente hacerlo con una pierna, toda esa ruta no es fácil, no ha sido fácil, la verdad. Como le dije antes, prácticamente tiraba tu valla, casi, casi, estaba con ganas, la verdad. Ya cuando, más que todo cuando vi que un atajo había perdido, que ese atajo me iba a comer como 3 kilómetros, la verdad, ya estaba harto, estaba harto de mí mismo. Pero bueno, felizmente pude encontrar ese último atajo que me diviso bastante, la verdad, no lo voy a negar, y de esa manera al menos pude llegar. Aunque los 7 kilómetros últimos también fueron una eternidad, no lo voy a negar, una eternidad fueron, que la verdad, ya estaba diciendo prácticamente tomar una movilidad o algo, porque no, las piernas no me dan. Pero bueno, es cosa del momento, y ahorita ya estoy un poco más calmado. Lo que sí debo acotar es que esos atajos me han ayudado bastante, porque si hubiera ido por la misma carretera, pienso que ahorita no estaría acá, hubiera llegado tranquilamente a las 8, 9, quién sabe, o capaz nunca hubiera llegado, porque, la verdad, con esos atajos me he ahorrado como 10 kilómetros, sin mentira, la verdad. Pero bueno, felizmente estoy acá, y nada, voy a descansar, muy aparte que hoy día también voy a descansar todos los días, prácticamente voy a dar una semana de descanso, porque mi cuerpo está muerto, muerto. Mi todavía voy a revisarlo, voy a ir a un... Primero voy a echarme la crema con el esto, y si no evoluciona, voy a tener que ir al caballero a un... A una posta médica, o a un especialista que vea sobre cuestión de... O un huesero, puede ser, no sé lo verdad. Hay alguien que me acerque por ahí, ¿qué puedo hacer? Pero me preocupa el todavía, ¿verdad? Es algo que de la nada, de la nada, ¿verdad? De la nada salió. Y bueno, así el viaje le pude hacer con ese todavía malo. Bueno, simplemente ahora descansar, y gracias por todo, gracias por haberme acompañado en los videos, a todos mis contactos y gozados, que por el de ese visto también en este video. Gracias por todo, cuídense.